Hola a todos, con usted el instructor Fide Gerardo Hernández, comentando el ciclo de partidas del Dr. Emanuel Lasker. Veremos ahora una hermosa partida disputada en el famoso match por el título mundial el año 1907, que se jugó en cinco ciudades distintas en Estados Unidos, donde el aspirante a la corona, Frank Marshall, campeón de los Estados Unidos, enfrentó al campeón mundial, Dr. Emanuel Lasker. Ese match tuvo un score de 11,5 a 3,5 puntos, es decir, 6 empates y 8 derrotas del campeón mundial. El aspirante no le ganó una sola partida al Dr. Emanuel Lasker, mostrando la gran diferencia y calidad del Dr. Lasker. Esta partida corresponde a una de las jugadas en dicho campeonato. El Dr. Lasker con las piezas negras enfrente a Frank Marshall. Marshall inicia el juego con E4. E5, contesta el Dr. Lasker, caballo F3, caballo C6, alfil B5, caballo F6. La famosa defensa berlinesa que hoy en día ha vuelto a estar de moda por el actual campeón mundial Magnus Carlsen, demostrando que tiene plena vigencia. D4, normalmente la línea correcta es la más común en roquecorto. D4, E por D4, en roquecorto. La otra línea es D2, D6, E5, perdón, D6, D6, E5 y hay interesantes complicaciones pero que no favorecen tanto a las blancas. En roquecorto, alfil E7, E5, caballo E4, caballo por D4, la otra línea es Torre E1, caballo C5, caballo por D4, caballo por D4, dama por D4, en roquecorto, en roquecorto y alfil C4. Pero, el blanco jugó caballo por D4, en roquecorto, caballo F5, D5, buena jugada, alfil por C6, la otra posibilidad era caballo por E7, jaque, caballo por E7, F3, caballo C5, B4, alfil D7 con buen juego de las negras. Pero, Marshall jugó alfil por C6, B por C6, caballo por E7, jaque, dama por E7, Torre E1, tenemos que si alfil F4, venía G5 con interesante contraataque de las negras. Y si F4, dama C5 con ventaja. Por lo tanto, Torre E1, dama H4, alfil E3, F6, F3, F por E5, un absoluto y correcto sacrificio de pieza. Entonces, F4, D4, G3, tenemos si jugaba alfil C1, venía dama F2, rey H1, alfil Q4 con ganancia. Hay una serie de líneas, son más o menos complicadas, no las voy a mostrar, pero prácticamente el negro tuvo que jugar eso para poderse defender del extraordinario ataque del Dr. Lasker. Así que, después de G3, las negras hacen dama F6. Alfil por D4, Dr. Silver Tarras mencionó que había otra buena continuación para las negras, que era jugar alfil D2. D4, pero es una línea muy compleja y muy larga. P por D4, Torre F1, y ahora se entra en un final que es un final clásico y que se ha comentado por largo tiempo la forma extraordinaria en que el Dr. Lasker consigue ventaja en este final de partida. Dama por F1, jaque, dama por F1, Torre por F1, jaque, rey por F1. Y ahora las negras sacan partido de su mejor salida de piezas hacia el centro del tablero. Torre B8, atacando la debilidad blanca, B3. Torre B5, muy buena jugada. C4, estaba la posibilidad de jugar caballo A3. Torre A5, caballo C4, alfil A6. Reyes 2, alfil C4 con mejor final de partida para las negras. La otra posibilidad era caballo D2, torre C5, torre C1, alfil A6, jaque, rey E1, torre C3 con ventaja negra. Tenemos entonces a torre B5, C4, torre H5, atacando en el otro flanco, rey G1, C5, manteniendo un peón pasado protegido, caballo D2, rey F7, sin miedo a torre F1, jaque, rey E7, A3, rey, torre H6, H4, torre A6. Esta es la gran ventaja de las negras, que van de un lado a otro sin mayor inconveniente. Torre A1, alfil G4, y este alfil en esa posición va a evitar que el caballo de las blancas entre en acción. Rey F2, rey E6, A4. Si las blancas jugaran caballo F3, se encontrarían con alfil F3, rey por F3, rey E5 con un final ganado. Se caería al peón. Bien, tenemos a A4, y empiezan a entrar en una serie de subcual, donde cualquier jugada pierde. Rey E5, rey G2, rey torre F6, torre E1, D3, abriéndole paso al rey de las negras. Rey, torre F1, rey D4 sin perder tiempo, torre por F6, G por F6, rey F2, c6, a5, a6, creando el subsuan, caballo F1, rey por E4, rey E1, alfil E2, caballo D2, jaque, rey E3, caballo B1. F5, caballo D2, H5, ya no hay jugada satisfactoria. Caballo B1, rey F3, caballo C3, rey por G3, obviamente que si el blanco captura en caballo E7, vendría rey por H5 y está perdido. Caballo A4, F4, caballo por C5, F3, amenazando a ganar de inmediato, caballo E4, jaque, rey F4, movida correcta, hay que tener siempre mucho cuidado en los finales de partida, una sola jugada puede arruinar todo. Si rey G2, se hubiese encontrado con B4 y los peones negros, blancos, se van hacia la coronación. Rey F4, caballo D6, C5, B4, C por B4, C5, B3, obligado a caballo C4 para evitar la coronación del peón. Rey G3, amenazando simplemente F2 y ganando de inmediato, caballo E3 para controlar la casilla F1, B2 y las blancas abandonan porque están absolutamente perdidas. Uno de los peones blancos corona, una muy hermosa partida del Dr. Naskier, donde demostró su gran ventaja sobre su extraordinario rival, el afamanísimo Frank Marshall, gran campeón de los Estados Unidos. Eso ha sido todo por ahora, espero que haya sido el agrado de todos ustedes esta hermosa partida. Aquellos que deseen seguir viendo partidas de distintos jugadores del mundo a nivel mundial, pueden conectarse a mi canal en YouTube, Gerardo Hernández, y verán aproximadamente una tanda de más de 140 videos de ajedrez grabados desde el mes de abril de este año, para que ustedes puedan ir conociendo el juego de estos extraordinarios jugadores de todos los tiempos. Muchas gracias, eso ha sido todo. Gracias.